Detrás del ojo Detrás del cuento un intento, tras el intento un fracaso Con el fracaso una angustia que se empezaba a estancar Y en el estanque una huella la vieja marca del karma Que te persigue y te muestra mucho antes de llegar Es la larva de tu estigma que dibuja una consigna Y te pone en el camino que todos llaman destino Y no se a donde conduce, pero esta lleno de cruces Ve señales luminosas que se encienden y se apagan Y voy derecho al meollo, sugiriendo en este clima Que levante la cortina y abraza el taparrollo Vas a encontrar la basura, esa que junta el tiempo Y en algún hueco irredento va a florecer la fisura Entonces te encargo hermano, el laburito sencillo De tomar pico y martillo y arreglar con propia mano De tomar pico y martillo y arreglar con propia mano Y en el estanque una huella la vieja marca del karma Que te persigue y te muestra Que te persigue y te muestra mucho antes de llegar Ese agujero mal sano Ese agujero mal sano por donde se cuela el frigo Arrasando con los gríos de aquel sueño soberano Que recibió tantos joyos por innumerables causas Y aunque el dolor no te pausa Y aunque el dolor no dé pausa Voy a abrir el taparrollo Y aunque el dolor no dé pausa Voy a abrir el taparrollo No te pausa